hola amigos gracias nuevamente por esta oportunidad que ustedes me dan de llegar hasta la comodidad ya sea de su tablet de su computadora su celular ya todos me conocen mi nombre es Bergún Benítez y en esta ocasión les presento un vídeo totalmente especial sabemos de que a nivel mundo a nivel nacional y a nivel local se está viviendo una situación que no quisiéramos que se viviera por lo del COVID-19 y a raíz de esto se producen un montón de necesidades de la población porque porque tenemos que estar en cuarentena tenemos que estar en casa y las actividades productivas de nuestros países han disminuido de gran manera esa razón pues Iglesia en Estados Unidos del Centro Cristiano Misionero de Houston con sus pastores Oscar Benítez y Mario Benítez han hecho un donativo especial para la ciudad de Anamorós para beneficiar 20 familias que como ustedes van a ver en las imágenes son familias que lo necesitan para ello también los ha acompañado el Pastor Santo Dimas Flores de la Iglesia Tiempo de Salvación acá en el municipio de Anamorós quienes damos las gracias y también se va a dirigir a todos ustedes a grande la bendición hermano Darwin y Jairo yo quiero agradecer a Jairito y a ti Darwin que ha participado hemos estado en la zona del llano cerropando la colonia tizate salida de Anamorós estuvimos también atendiendo compartiendo esta bendición que hemos visto una sonrisa grande en las personas que hemos ayudado para el hermano el Pastor Oscar y el Pastor de Anamorós pero lo bueno es esa participación de todo corazón muchas gracias y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya vieron el proceso de las entregas, aclarar estas dos cosas. Uno, lo hacemos porque hay personas que pusieron de su dinero y de su esfuerzo para que estos donativos, estos víveres puedan llegar hasta la comunidad de las personas que lo necesitan. No para vanagloriarlos, no para decir estamos haciendo esto, sino por un proceso de transparencia. El segundo motivo por qué hicimos este video es para motivarte a ti que estás en tu casa. Gracias por ver el video. Hemos visto que varias personas lo están haciendo y le están quejando a más personas cuando lo necesitamos. En esta ocasión nosotros hemos puesto un poquito de ayuda con este proceso que se hizo. Agradecemos al lugar de Maizales también que se unió, a la iglesia del Ministerio del Tiempo de Salvación y por supuesto a la iglesia que es financista de todo esto, del Centro Cristiano Misionero de Houston. Será hasta la próxima, que Dios le bendiga.